Nuestro Escojas solo una parte Tómame como me doy Entero y tal como soy No vayas a equivocarte Soy sinceramente tuyo Pero no quiero mi amor Ir por tu vida de visita Vestido para la ocasión Yo preferiría con el tiempo Reconocerme Sin rubor Cuéntale a tu corazón Que existe siempre una razón Escondida en cada gesto Del derecho y del revés Uno solo es lo que es Y anda siempre con lo puesto Nunca es triste la verdad Lo que no tiene es remedio Y no es prudente ir camuflado Eternamente por ahí Ni por estar junto a ti Ni para ir a ningún lado No me pidas que no piense En voz alta Por mi bien Ni que me suba un taburete Si quieres Si quieres Probaré a crecer Es insufrible Es insufrible Es insufrible ver que lloras Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada que hacer Cuéntale a tu corazón Que existe siempre una razón Escondida en cada gesto Del derecho Del derecho y del revés Uno solo es lo que es Y anda siempre con lo puesto Nunca es triste la verdad Lo que no tiene es remedio Bienvenida en el día Bienvenida en el día Au reino de la poe